¡Aquí! 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 ¡Tenca! ¡Echo! ¡Tenca! ¡Vamos! ¿Ya están listos los niños? Bueno, muy bien. ¡Suena! ¡Las frutas! ¡El dulce! ¡It's great! ¡It's great! Cuando nos veremos a las frutas Que son muy nutritivas y sabrosas Tienen muchos sabores y colores Que un ejemplo yo te voy a dar El rojito o verdecita Pregúntale mamita El rico redondita Es la manzanita Uno, manzana Prepárate un juguito Que sepa macidito Con ese saborcito La naranja probarás Uno, manzana Dos, naranja Me gusta los changuitos Y es amarillito Hazte un licuadito Y come platanito Uno, manzana Dos, naranja Tres, naranja Cuando nos veremos a las frutas Que son muy nutritivas y sabrosas Tienen muchos sabores y colores Un ejemplo Un ejemplo yo te voy a dar Tordita y jugosita Un poco grandecita Roja y verdecita Es la sandiguita Uno, manzana Dos, naranja Tres, plátano Cuatro, helia Chiquita y bonita Un poco coquetita Tiene forma de trágulo Ella es la fresita Uno, manzana Dos, naranja Tres, plátano Cuatro, sandía Cinco, fresa Está despeinadita Por fuera rasgosita Para niños y niñas Ella es la piña Uno, manzana Dos, naranja Tres, plátano Cuatro, sandía Cinco, fresa Seis, piña Hoy ya conocimos A las frutas Que son muy nutritivas y sabrosas Tienen muchos sabores y colores Y con esta canción Las vas a disfrutar